Vamos para el centro del barrio Corazón de Jesús, o barrio Triste, que es una glorieta bien especial, porque tiene la escultura en honor al mecánico. En honor al mecánico, es una de las referencias interesantes del barrio. Es una escultura de Justo Arosemena, panameño, pero con ancestro español. En fin, este Justo Arosemena hizo esta escultura en homenaje al mecánico. Pero mire que es muy emblemática, porque tiene todo lo que usa. Lo que un mecánico necesita, ¿cierto? Sí, y tiene los animales de compañía. Tiene el gato, el perro. Trabajándole a un motor de carro. El perro me hace acordar de un personaje de aquí, que se llama Giovanni, Papa Giovanni. Papa Giovanni. Yo he escuchado a Papa Giovanni hablar de este barrio y dice que para él es lo mejor. Y que aquí es donde él entiende a la humanidad. Aquí es su oficina de trabajo. Aquí es su oficina de trabajo, barrio Triste. Vea, muchos choferes se vienen para que se quedan sin trabajo, camioneros sobre todo. Y se parchan, como dicen los muchachos, se parchan en barrio Triste hasta que consiguen un trabajo. Así es. Un tío mío hacía eso. Consiguen los viajes. A mí me tocó, cuando era muy pelado, venir con un tío, con un primo, que te veía camionero y vine con él a Medellín. Y se vino para acá, porque todos los camioneros pegan para acá. Y me dijo, quédate aquí cuidando este carro que tengo que ir a buscar un repuesto. Y se demoró casi todo el día buscando el repuesto. Me dejó 500 pesos, que eso cuando yo estaba chiquito eso era un platano. No, pues qué, una fortuna de milagro, no te fuiste a vivir solo. Hola, ¿qué tal? Que para que yo tomara fresco, cuando regreso es que a verla de vuelta. Y lo cual, de vuelta, hombre, con un solazo como el que había, yo me tomé eso en casejosa de fresco, en humo, en de todo. ¿Bien o qué? No, aquí contando la historia de barrio Triste. Tenemos una historia buena de barrio Triste. ¿Cuántas veces? ¿Por qué se llama así barrio Triste? Barrio Triste viene de hace, por ahí, desde los años 1955. Sí. Entonces acá llegaban todos en el sector, lo que era el comercio, la flota, todos venían acá. Entonces empezaron a venir las mujeres de ambiente. De vida alegre, ¿y por qué se llama triste? De una mujer, de una mujer, y entonces en ese tiempo, se sabe que era muy chavano, y llegaron, mataron a una mujer por problemas de pareja, y ahí mismo quedó barrio Triste. Pero esto, legalmente, anteriormente, era los libertadores. Los libertadores. Esto vino, para acá al barrio Triste, esto vino el sagrado corazón de Jesús. Es el sagrado corazón. Pero en este momento, el sagrado corazón, hay dos partes, ya me entienden que en Buenos Aires es cierto, pero este es el sagrado corazón de Jesús, y lo que es el corazón de Jesús. Sí, el corazón de Jesús. Antes, por eso, le dicen corazón de Jesús y le dicen sagrado corazón. El corazón de Jesús. Hay dos, me llaman Luis Alirio. Ahorita hablamos que yo, vamos a ir a mirar algo allí. Hágale pues. Muchas gracias por la aclaración. Don Jairo, gracias. Hasta luego. Ah, no, es que los propios habitantes del sector son los que saben la historia. Pero esa es otra versión. De otra versión. Sí, son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas, debía haber otras historias, debía haber mil historias del origen de barrio Triste. Hombre, pero claro, es que ese nombre es muy sonoro, y a la gente le causa impacto. Y es barrio Triste, supuestamente. Y es literario. Sí, sí. Un escritor, creo que se llama Alonso o Alfonso Buitrago, antioqueño, tiene un libro o un texto que se llama La tristeza tiene barrio. Ah, claro, claro que sí. Entonces, es literario. No, 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 no. ¡Gracias!